El enamorado de Alejandra Baigorria fue presentado en el reality de competencia tras unas largas vacaciones. La sorpresa fue que ya no será combatiente. Era hoy. Zaid regresó por la puerta grande a EGG. El popular samurai tenía sentimientos encontrados al ser presentado en el reality de competencia de América TV. Y es que no retornó como combatiente, sino como parte del equipo de los guerreros. ¿Cómo reaccionó? Luego de haber sido capitán de los combatientes, puesto que luchó con todas sus fuerzas el año pasado, incluso fue superior que Rafael Cardoso. Hoy, el novio de Alejandra Baigorria está de vuelta en el reality de competencia, pero con el uniforme amarillo. ¿Qué opinarán sus fans? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!